Y también nos encontramos con uno de los solteros, de los 10% solteros, con Peter Roque Salgado, con Mardonio, Mardonio, saludos, ahí con la gente, con Samir, ahí con la gente, y yo uno de los 30 también que viene desde Colombia. Saludos a la gente, vamos a estar acá en la plantada, en la segunda plantada, ahí está el soltero, ahí está la gentita, la gente de Argentina, ahí la señora de Casada dice, la señora Casada, sí compromiso. Ahí está, ahí va a piedra también, a piedra la gentita, ahí a la gente, a la milita de la milita, que está hiernica, y a la milita de la milita. Y ahí tenemos a las solteras, las solteras, las ricas solteras, las buenas solteras, ahí están. Salude, salude, salude. Ahí la milita, las milis, las milis. Vamos a hacer un hueco. ¡Bravo! ¡Bravo! Salude, salude. Salude, salude a Argentina. En la casa de mí, el policiado. era Mardorio era Mardorio la Valle de los Compares 2014 con la banda estilo clase A quieren! por la época Soltero! Li ha competitors ¡Mírame soltero! ¡Soy soltero! ¡Soltero Rey! ¡Soltero Mardorio! ¡El Vengador! ¡Ahí está la gente! ¡La gente! ¡Acuentra las manos! ¿Quién ha metido la mano? ¡Ahí está! ¡Mira la mano! ¡La mano! ¡No, pero esa mano no! ¡Esa! ¡No! ¡Esa no yo! ¡Ah, no! ¡Esa no va a subir el aro! ¡No! ¡Yo estoy chimando para no pagar pato nomás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, la cámara! ¡La cámara! ¡Vale, dale! ¡No va! Puta, me haces pasar, tío. Si me dan mis cuatro... ¡Eh! ¡Ahí está mi mano! ¡Ahí está mi mano! ¡Ahí está su mano! ¡Ahí está mi mano! ¡Aquí está! ¡Me rato! ¡Me rato! ¡Ahí está mi hijo! ¡Ahí está libro! Oh, y soy... ¿Yo odia porque hay una roa? ¡Ya ha metido la mano! ¡ know! ¡vä! ¡Incuentra! ¡Kifterz! Ahí está ellos. ¡Ahí queda en la mano! ¡Hey!! ¡Queúa! Te van a romper tus uñas Me van a romper la música Ahí me han hecho bullying Ahí están las niñas Ahora aguanta Y las penticas Vamos a levantar Ahora vamos con el levantado muchachos Vamos a levantar muchachos Vamos Vamos muy borracho borracho los borrachos los borrachos los borrachos muchas soleros hay que bailar solitas se baila no no te olvida tu si da tu si que va a ser ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Aca la gente vamos a etiquetar a Susan Ayala! Y aca, a Frank. y acá también a la Argentina y el trance y el otro borracho también que está ahí vengadora, vengadora, no, no, la vengadora no muy, muy, muy bien que se ponga madre y son morriadas yo quiero preguntar cómo se siente acá Susan ¿cómo te sientes Susan? cansada, no es nada pero feliz porque sé que nos vamos a llevar al primer puesto y borrachos si tú estás borracho, ¿cómo estaré? ¿qué es tu borracho? cansada que no me conoces yo también hice todo borracho ¿qué es usted? yo también hice todo borracho paréntate, paréntate ¿qué es tu borracho? ¿qué es tu borracho? es tu borracho es tu borracho ¿qué vale? voy a conquistar tu amor Ahí está, ahí la laje